Tres personas han sido detenidas en Torija por la Guardia Civil, de las que dos de ellas son sospechosas de cometer hasta 10 robos y hurtos en viviendas y vehículos de la urbanización La Beltraneja, de Trijueque. El tercer detenido está acusado de un delito de receptación por comprar a las habiendas el material que robaban los anteriores. Las investigaciones se iniciaron el pasado diciembre, con motivo del aumento de robos con fuerza en vehículos y casas de La Beltraneja. Las investigaciones de la Guardia Civil de Següenza determinaron que los posibles autores de los hechos vivían en la propia urbanización. Los dos primeros detenidos son dos jóvenes de 26 y 22 años, y el tercero, el receptador, un hombre de 51 años que les compraba los objetos robados, fundamentalmente herramientas como motosierras o cortasetos.